Yo a los profesionales de la salud les pediría algo bien sencillo y bien concreto que es que puedan tener en cuenta al momento de tomar contacto a nivel profesional con una persona con discapacidad de referir a esa persona y no a su referente o a su acompañante en ese momento de poder mirar a los ojos de esa persona y preguntarle por qué llega la consulta qué es lo que necesita darse el tiempo para poder atender a la persona refiriendo a esa persona justamente y no a su referente porque bueno eso es una barrera actitudinal que vemos que vemos mucho en las consultas con profesionales de la salud bueno que tengan la disponibilidad para escuchar el colectivo de personas con discapacidad y a sus familias que promuevan esos espacios para poder intercambiar y aprender con todos y entre todos que se interesen por sus demandas y que generen todos los ajustes que correspondan para equipararlos en el acceso al sistema de salud garantizando una atención de calidad como a todos los usuarios en el caso de la salud para los profesionales una cosa que en lo personal me gustaría como pedir o estaría bueno que se realizase como una especie de concientización de que pueden tener pacientes en diferentes tipos de discapacidades y que no se dé por sentado algunas cosas por ejemplo me ha pasado de que me llamen y que el mismo de la mutualista no sepan que cuál es mi situación que estoy en una situación de discapacidad por ejemplo de me ha tocado ir a una consulta con un médico en lugar fuera de la mutualista y que ese lugar no sea accesible entonces creo que identificar a cada usuario con las características que tenemos cada uno y y las necesidades que tenemos cada uno en el momento de concurrir a una consulta concurrir al centro hacer un trámite por ejemplo retirar medicamentos etcétera que eso tengan en cuenta las diferentes tipos de discapacidades que puede tener un usuario en la salud este primero yo les diría que no agarren un lápiz y escriban sin mirar al paciente sino que escuchen su historia que traten de ver la experiencia del paciente lo que está viviendo el paciente a veces unas palabras un algo que nos haga ver que nos abra un caminito es más positivo que un montón de medicación que luego nos deja sin poder atarnos los codordones o sin poder poner una caldera a calentar este yo les pido que no sobre medique la sobre medicación no es nada bueno porque nos deja en un estado si totalmente de vulnerabilidad y yo creo que se puede digo sé que hay tres pastillas o tres medicamentos con la cual se regula todo el organismo entonces si tres pastillas regulan todo el organismo porque yo voy a dar diez pastillas que voy a dejar a mi paciente en un estado de dependencia de otras personas no eso yo no estoy de acuerdo no comparto la sobre medicación y les pediría a los profesionales que fueran muy cautelosos con eso que a veces es mejor hablar ciertos temas que la que la propia medicación yo no digo que no de medicación pero digo que sea algo de contención pero sin que nos deje en un estado de vulnerabilidad muy grande que no nos podamos hacer cargo de nosotros mismos es me parece que el tema de salud es sumamente importante ese sí sigue siendo un debe creo que este falta ponerse en el lugar del otro del que necesita una inclusión que no lo que decía anteriormente que no solo se base en lo físico lo arquitectónico este estaría bueno por ejemplo en el caso con el que yo tengo contacto a manejar también lo que son pictogramas este o lengua de señas en otro caso me parece que aún falta la sensibilidad de parte del sistema de salud y el reconocimiento de la necesidad de la inclusión desde todos los los aspectos de la salud para mejorar la accesibilidad de la atención a la salud le pediría a los profesionales de la salud primero que nada me parece que un lenguaje claro que se toman el tiempo de intercambiar con la persona de saber cuáles son sus necesidades generalmente la persona que necesita apoyo sabe es consciente de qué apoyo necesita y lo puede expresar me parece que va por ahí en el diálogo en el intercambio el tomarse el tiempo y bueno y también por otro lado además de tomarse el tiempo para intercambiar con la persona y conocer cuáles son sus necesidades y su situación un cuidado con los tiempos a veces los tiempos para acceder a un servicio en la salud son muy largos son muy extensos y eso a veces hace que la demanda cuando se accede a la atención la demanda ya no esté ya no exista ahí yo pediría como una prioridad en los tiempos para poder acceder a algunos de los servicios creo que como profesionales de la salud tenemos que mejorar la escucha en la escucha a los y el acercamiento a los grupos de personas en situación de discapacidad y de familiares ese creo que es algo que nos falta y a los profesionales a los y las profesionales de la salud les pediría que no tengan miedo de trabajar con personas con discapacidad eso del vamos creo que también esto de lo que hablaba en un principio de acercarnos a las personas y no esta idea de discapacidad o estos prejuicios que muchas veces traemos también el hecho de dirigirnos justamente a la persona y no a veces a un familiar o alguien que esté en el lugar otro aspecto importante es el no infantilizar en la consulta en caso de justamente cuando son jóvenes adolescentes adultos que muchas veces hablar de discapacidad está esta idea de niños eternos y bueno infantilizamos al otro y un aspecto importantísimo es el tema de las consultas en policlínicas en consultas médicas referirnos a la sexualidad de las personas con discapacidad la sexualidad es parte de todas las personas desde que nacemos hasta que morimos y las personas con discapacidad no quedan exentas de lo que es la sexualidad entonces es importante trabajar esta área para el bienestar de ellos y de ellas i